Este tipo de foros tiene un objetivo muy importante y el cual precisamente es interlocutar entre las diferentes localidades con sus distintas experiencias y sus modos vivendis de cultura, recreación, de organizaciones sociales y que entre todas ellas junten sus experiencias. Las personas en condición de discapacidad también tienen diálogo social, también quieren ser comprendidas, también quieren ser tenidas en cuenta y de ser productivas y en especial para sus localidades y para Bogotá.